32 toneladas de vidrio no contaminan la naturaleza y no llegaron a ningún río ni bosque en Pérez Celedón. Esta fue la cantidad que se logró recaudar en las 30 campañas que se llevaron a cabo en el Cantón en el 2020. El éxito fue tal que se convirtió en la municipalidad que logró la mayor recaudación en el país. Que sí estamos siendo la primera que hemos recolectado más y que somos ejemplo no solo a nivel nacional sino también a nivel centroamericano porque a estas campañas lo bautizamos por decirle así el trueque verde, ¿verdad? Entonces el trueque verde es que usted me trae el reciclaje y yo le doy algo. ¿Qué damos? Vasos de vidrio y abono orgánico. Esta iniciativa se trabaja de la mano con una empresa privada en el país donde no todas las municipalidades forman parte. Como parte de la misma se le entrega a la población vasos de vidrio. Esto es un programa que se ha estado trabajando con Vicesa. Vicesa le da la oportunidad que todas las municipalidades se unan a hacer campañas de recuperación de vidrio y pues quedamos en un buen lugar de recuperación, 32 toneladas a nivel de... No todas las municipalidades están trabajando esto, eso lo sabemos. Pero sí hemos sido ejemplo del trabajo que hemos estado haciendo para las otras, para que sean buenas iniciativas y fortalecer. Este año se proyectan hacer unas 60 campañas con el fin de continuar con la recolección de vidrios. Que vamos a ir dos, tres veces a cada distrito, a cada cabecera de distrito porque la gente nos dio muy buena aceptación. Se les está cambiando tres kilos de vidrio, de botella, ¿verdad? De botellas de colores y sin tapa y sin etiqueta por un vaso. Entonces, este incentivo que se le está dando a la gente, pues les gusta. Y entonces hemos llegado a comunidades donde recolectamos más de una tonelada, tonelada y media. Y aparte de eso, todo el resto del reciclaje. El reciclaje en sí, cartón, aluminio y todo esto en la parte rural es números menos porque sabemos que la gente consume menos. Entonces, esto es parte de los números que se han estado dando. En la municipalidad están complacidos por la respuesta de la población y esperan continuar.